Me aseguro que es tu mano la que la cortina mueve Porque tus ojos me buscan y tu corazón me quiere Desde el día en que nací, tengo la sentencia dada A morir en tus brazos, cabel y rosa clavada Como quieres que te quiera Como quieres que te quiera Si todo el mundo lo sabe, desde el día en que nací Tengo la sentencia dada, desde el día en que nací Ojitos como los tuyos, no los hay en Gamonal Ni en Cortés, ni en la Ventilla, ni en toda la capital La reina de los Pinares, mi bellísima serrana Estrella del firmamento, cero de la mañana Como quieres que te quiera Si todo el mundo lo sabe, desde el día en que nací Tengo la sentencia dada, desde el día en que nací ¿O quieres que te quiera?